A ver, esto tiene que ver con una decisión del Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, de profundizar todos los operativos de prevención, por un lado, y por otro lado con una serie de allanamientos ordenados por la justicia, que dieron como resultado lo que vimos hoy acá. Hoy tenemos 50 armas, son 25 armas cortas, 25 armas largas, una réplica, podemos verlo en la mesa de exposición, tenemos 1.300 dosis de cocaína para la venta, que estaban preparadas para comercializarse, más 300 gramos, 360 y pico de gramos más, por un lado. Después vehículos secuestrados, tenemos 16 autos, 25 motos. Tiene que ver con los operativos de prevención que se vinieron haciendo durante toda la semana la Jefatura Departamental de Almirante Brown, con por supuesto la colaboración de la DDI, y bueno, en conjunto trabajando para erradicar la delincuencia y terminar con quienes con la droga matan a nuestros hijos y sacando las armas de la calle, que es lo que nos pidió el gobernador Scioli. ¿Vale, el objetivo de exponerlo aquí en la plaza es para que la comunidad vea que se está trabajando, que se están obteniendo este tipo de resultados? Sí, esto tiene que ver con poner también, digamos, la policía, ustedes saben, está en el servicio de la comunidad y nosotros tenemos que mostrar lo que la policía hace día a día por nuestros vecinos. Por supuesto que falta, que hay que seguir trabajando, profundizando y sacando los efectivos más a la calle y profundizar las investigaciones para tener mejores resultados. Pero también tenemos que mostrar, aquí vemos una cantidad de armas de distintos procedimientos que ahora el jefe Máskin va a puntualizar, pero por ejemplo en Quilmes se ha desbaratado una banda enorme, en un establecimiento había una cantidad infernal de armas largas, bandas que, por ejemplo, transportaban, que irían, piratería de asfalto con camiones con vino, por un lado, para comercializarlo, lo habían robado, por supuesto, y por otro lado con bobinas. Digo, son distintos operativos que la jefatura departamental vino haciendo y que queremos mostrarle a la comunidad cuál es el resultado de la operatividad de la policía. ¡Gracias!